Venimos al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Así se llama la canción. Y dice de esta manera. Venga, maestro. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Ande contigo todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. 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 Quiero dejar bien claro que no estoy hablando de ninguna religión. solamente estoy hablando de un Dios que nos ama, a Dios verdadero, a Dios Padre, que todo lo puede, que sea Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. de Centroamérica